Son jóvenes artistas y alumnos del Conservatorio de Música de Segovia que con tan solo unas notas musicales ya les hacen sentir la cultura artística de nuestra época. Va a haber un par de piezas para piano solo, son distintas formaciones, una pieza para saxofón y piano, otra pieza para tres guitarras y van a culminar con un septeto, con piano, clarinetes, saxofón, viola y trompa. Unas jornadas que son un fijo para los amantes de la música desde hace más de dos décadas, pero que todavía no han tocado techo. Todavía se puede crecer mucho más. Para ello necesario el apoyo de los músicos locales. Sí que necesitamos más público, sobre todo los propios músicos de Segovia. Venimos siendo enseñados, orientados a ese camino únicamente de la interpretación y la música es mucho más que eso, es mucho más interdisciplinar. Una sinfonía muy solidaria ya que todo lo recaudado irá destinado a la Asociación de Parkinson de Segovia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!